¿Por qué este pajarito es el que me pidió galletas? Sí, este pajarito come, come, come. ¿Ya me giras? Este es mío. Este es mío. ¿Y la verdad va a ser muy conocido? ¿Verdad que tú eres mío? ¿Sí? ¿Y si te doy de comer, eres más mío? No, mamá. No, míguita, ¿verdad? Míguita.